Hola, soy Diego Marini y con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas para mejorar tu seguridad digital sin perder la cabeza. ¿Qué tal colega? ¿Te habrá pasado que tuviste que manejar información sensible y te dio miedo que te hackeen? ¿O quizás usas VEDS o Wi-Fi en lugares públicos? Si estás en estos extremos, esta cápsula de seguridad digital es para uno. Hoy vamos a hablar de VPN, Virtual Private Network, o red privada virtual en español. ¿Qué es VPN? VPN de manera sencilla es una herramienta para proteger nuestro trabajo digital. ¿Y cómo funciona? Primero, VPN hace que tu conexión sea realmente privada. Cambia tu dirección IT, que es la dirección única con la que se conecta cada dispositivo, a la Internet. El VPN lo que hace es encriptar, hacer invencible todos los datos que recibís o envías a través de Internet. Usar VPN te permite navegar de manera privada y segura evitando que te restreguen, especialmente si estás manejando información sensible. El VPN es ideal para cuando estás trabajando en lugares donde la conexión no es segura, en lugares públicos como cafeterías o bibliotecas. Hay un montón de opciones de VPN, algunas son pagas, otras son gratis. Y te vamos a dejar en la descripción del video unas cuantas opciones para que puedas probar. Animate a usar VPN y mantén toda tu información siempre segura. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!